Hola Tina, y mi Tina, niña pequeño, que ha pasado ya mucho ella, madre mía cuánto ha pasado lo buena que soy, soy una cachorrita muy buena, muy buena, es donde llevaba muchísima, muchísima caca, a la de mi mamá, que soy mi chiquitita pequeñeca, si, soy una chiquitita pequeñeca, si, ay mi Tina, Tina, mi Tina pequeñeca, tiene miedo todavía ella, tiene miedo, dame la patica, dame la patica tú, dame la patica esa pequeñeca, uy que pequeñeca soy mami, uy que pequeñeca soy, mi Tina, y la Tina niña guapa pequeñeca, donde está mi Tina pequeñeca, y donde está mi cachorrita, y mi cachorrita pocoño, da un besito a la cama, da un besito, hola que besito, ay que besito, hoy que besito, que nadie me quite la comida, que nadie me quite la comidica, que nadie me quite la comidica de mi Tina, la preciosa, mi chiquitita, tiتي, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita, la patica, mi chiquitita, ¡Suscríbete al canal!